El doctor Andrés Gambini está hoy con nosotros, mano a mano. Nos está contando su propia experiencia, su trayectoria, su vida, en la investigación, en la docencia, en la innovación, en la biotecnología aplicada al conocimiento que en definitiva después se traduce en herramientas eficaces para la producción, para la vida. Pero volviendo al principio, hay especies en peligro. ¿Cuántas son? Son muchas. Son muchas, sí. Hay más de 25.000 especies de mamíferos en peligro de extinción o con algún cierto grado de amenaza. Y vos estás trabajando en un proyecto que tiene que ver con la recuperación. El otro día leíamos que habían aparecido, al menos llegaron las imágenes, algunos yaguaretés que se habían recuperado en la provincia de Corrientes. Nos llenó de alegría porque se daba por extinguida esa especie. Es tomo, ese símbolo, como una representación de lo que estamos hablando. Sí, así es. El yaguareté tiene un gran impacto a nivel local. Hay un proyecto muy grande para su conservación. Y recientemente, dentro de lo que es el proyecto IBERA, se logró reintroducir, ¿no? Porque, por supuesto, hay todo... Un proyecto de conservación de especies en peligro de extinción tiene como diferentes partes, diferentes etapas. Nosotros estamos en uno de esos granitos de arena dentro de estos grandes proyectos de conservación. Pero se arman lo que son centros de reintroducción, porque uno de los grandes inconvenientes que hay es que cuando uno logra reproducir, en condiciones, por supuesto, de cautiverio, especies que están amenazadas, después uno tiene que, por supuesto, el objetivo a largo plazo es reintroducirlos en su hábitat natural y que esa reintroducción sea exitosa. Bueno, recientemente, en parte del proyecto IBERA lograron reintroducir dos nuevos ejemplares de la URDT. Y esto, por supuesto, son buenas noticias. Siempre es alentador este tipo de eventos para seguir con la lucha para generar nuevas estrategias y nuevas herramientas y poner la ciencia a disposición de la posibilidad de conservar especies en peligro de extinción. Y eso no es algo que sea fácil, te diría. A nivel internacional, no es fácil conseguir financiación para llevar a cabo adelante proyectos que estén asociados a la conservación de especies. Es complicado, no es tan fácil conseguir la plata necesaria para... Porque, por supuesto, todos los desarrollos tecnológicos y todas las cosas que estamos hablando requieren de la inversión, ya sea estatal o por la parte privada, la plata para llevar a cabo todas estas ideas y estos proyectos. Particularmente la parte de conservación de especies es una de las áreas donde hemos notado que es difícil lograr conseguir la financiación. No es tarea fácil. Seguimos intentándolo, por supuesto. Nos fijan en el esfuerzo y te felicitamos. Realmente, Andrés, marcás también vos la nueva pauta. Una argentina que necesita, y lo dijiste reiterada a veces, justamente el conocimiento continuo. Trabajar, capacitar, formarse. Y también, más allá de las fronteras, te agradecemos esa tarea, te agradecemos también que integres equipos y que finalmente la tarea que se hace desde la docencia, desde la cátedra, desde el laboratorio, la investigación, redóndele en beneficios para la comunidad. Es una muy buena noticia, sobre todo en estos tiempos. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, Antonio, por la invitación. Un placer. Y espero encontrarte pronto. Seguramente así será. Y esta es la argentina que nos muestra también, en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir, otras aristas. Jóvenes que se forman, se capacitan y a su vez transmiten conocimiento, experiencia y desarrollan proyectos. Por la vida, por la salud, por la conservación de las especies. En definitiva, y a pesar de todo, por un mundo mejor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!